nos encontramos en la colonia periodista un dolor de cabeza la cantidad de gente que se mete en sentido contrario si la gente cruza despacio el tope no hay problema pero si viene ahora métete en sentido contrario el tope está de frente tiene una altura en los nuevos topes ya lo se corrigió y es más alto de tal manera miren este coche que viene en sentido contrario se pega horrible porque está diseñado a que vaya en un solo sentido la idea la idea es evitar que pasaba aquí pues teníamos una circulación continua de autotransporte del estado de méxico en sentido contrario teníamos este combis del estado de méxico circulando siempre en sentido contrario lo que habíamos solicitado de alguna manera algo que fuera realmente fuerte como poncharle las llantas porque no entienden de ninguna forma y tuvimos esta solución esta solución ayuda a restringir y hemos bajado del remanente que quedó después de nuestro plan de vialidad interno yo creo que tenemos ahorita un 90% de disminución o más porque inhibe el paso es muy incómodo se lastiman la suspensión digamos no les gusta pasar por ahí y de lo que quedaba hemos tenido yo creo más del 90% a ver aquí está el invento el invento del tope inteligente cuéntanos cuál es la lógica la lógica es que la gente que se porta bien no tenga que pasar un tope exactamente este es un educador vial por premio que premia al conductor que circula respetando el límite de velocidad y el sentido correcto si uno va en el cien respetando el límite de velocidad ve uno el tope pero no hay tope o sea el tope se sume como si no existiera ese es el premio entonces los conductores por voluntad propia empiezan a buscar el límite de velocidad para salir premiados sin un tope en cambio si exceden el límite de velocidad el tope si se mantiene arriba sólo castiga a los que exceden el límite de velocidad todos pasen respetando el límite para ellos no hay tope ok este por ejemplo este se pasó por la parte fija y viene a otro tienes que pasar por la parte no sé tienes que pasar por la parte que sume y entonces eso es la función en el sentido correcto regula la velocidad pero en el sentido contrario en el sentido contrario siempre se mantiene arriba entonces es un restrictor muy incómodo que desalienta el sentido contrario y salva vidas aunque este todavía está un poco bajo el sentido contrario no tendríamos que hacerlo un poquito más alto correcto ya desarrollamos uno está en la calle de jiménez muro esquina con ingenieros militares ese ya tiene dos centímetros más y silencioso es la versión 2 es silencioso sí ok bueno está usted aquí medio experimentando con nosotros no es un desarrollo tenemos 10 años desarrollando esto en conjunto con el tecnológico de Monterrey ¿cuántos lleva instalados? instalados llevamos estos son tres aquí en el colón somos primeros o sea esta delegada le encanta y no va si, son primeros primeros exacto nos dieron esta brillantísima oportunidad de probarlo aquí en esta magnífica colonia donde hemos tenido gran aceptación por los vecinos y estamos muy contentos hemos tenido si algunas cosas que arreglar pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad de arreglarla y están quedando ya los otros los otros topes que acabamos de instalar ya llevan las mejoras que hemos aprendido de este y van muy bien nuestro desarrollo yo la verdad si ya viene esta es mi camioneta pasó rápido otra vez pero bueno no pero es la velocidad me parece que vamos a 20 kilómetros no tiene problema que pase por allá rápido para que después quede allá no que pase arriba de 20 kilómetros que pase mi camioneta así chistoso verdad si esos cuatitos por el medio oiga 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 por favor por favor que le parece esta idea para evitar que se metan en sentido contrario las combis se metieron en sentido contrario no los demás si pero yo soy otro tipo de conductores entonces si lo ves positivo si si bueno pues lo tuvimos que hacer porque las combis se metieron aquí en sentido contrario la mayoría porque pueden provocar un accidente porque hay otros que estan mas loquitos ok hasta pueden venir ebrios ok gracias gracias bueno pues aquí esto viene ebrio miren no es loquito pero que tal la velocidad que pase rápido para que quede arriba buenas noches buenas noches a ver entonces que se ve acá ahora rápido para que se vea quien es rápido 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 ándale no no los que pasan arriba de 20 kilómetros son los que tienen problema hay señalamientos que se pusieron donde se debe de bajar la velocidad y tenemos un tope o un reductor de los normales antes lo tenemos como 10 metros antes lo que sucedia era que sin el señalamiento adecuado se botaban y salian volando hasta acá ok no estan acostumbrados y tambien hemos aplicado reductores de velocidad osea la gente se va a educar si podemos ir a ver el otro tope si a ver que dicen los seguidores de periscope este ehh dicen que sea con dientes para punchar llantas eso lo imaginamos eso nos gusta este pero no nos lo permite la la gente tendra que agarrar muy bien jajaja 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 ándele se prende este paso muy rapido este y bueno solo falta silenciarlo porque el que vive aqui si se esta probando yo creo que lo del silencio es muy importante evidentemente es una cualidad que tenemos que desarrollar ya en el otro se mejoro bastantes ya durante la noche no pasan tantos coches aqui o si no 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 lo que principalmente para lo que lo teniamos era para que nos ayudara a reducir a bajar esto que es una bajadita y el sentido contrario pero desafortunadamente en reglamentacion no nos permiten poner mi foto con el rodrigo jajaja 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 vamos a ir a checar seguimos aqui en recorrido en la colonia periodista donde es la primera colonia que se ponen estos topes inteligentes somos la primera delegacion que hace un jardin infiltrante somos la primera delegacion que pone un tope inteligente estamos haciendo composta y pues el tema es innovar usar la tecnologia en beneficio de los ciudadanos es una colonia super tranquila que desafortunadamente pues es el paso de las combis de ingenieros militares del estado de mexico y les han venido a robar la tranquilidad a los vecinos y aqui jajaja sotelo pues se han encargado de hacer todo un proyecto vial para que esta colonia conserve esa tranquilidad seguimos en la siguiente tope y no se pierdan en el siguiente periscope se vuelven a conectar ah ponle xochil es un super bonito y en ñañú se dice deni tambien le puedes poner xochil en deni parece cueva de oso si hay que poner mas luz mmm en eso estamos un abrazo ah que si les puedes dar un telefono de los topes inteligentes claro que si 50 53 95 36 36 ¿se puede repetir? si a ver déjame checarlo porque es el de la oficina website o tu twitter o tu periscope website claro que si www.speedtrap.mx métete al peris favorita y pones la direccion speedtrap speedtrap es s p doble e d t r a p aquí esta el telefono 50 95 36 36 o mi celular 55 54 19 87 20 que estos dias pues no hay nadie orale gracias nos tariscopeamos mas tarde y nos despedimos con el tope inteligente recuerden que miguel hidalgo es su casa que si funciona para las motocicletas si tambien si tambien funciona para las motocicletas bicicletas y las bicicletas cuando lo estuvimos desarrollando vimos el itdp y organismos especializados en realidad y nos recomendaron que tuviera libre flujo para bicicletas y ustedes ven tiene estos estos libres flujos estas si son para bicicleta ok pero si pasa una bicicleta aquí o una moto no pasa nada no si funciona es igual es mas facil que no la tiene aqui a mi bici exactamente si van muy rapido van a tener que pasar por el lado gobernado y ese si le restringe la velocidad si vienen despacio tienen la habilidad para pasar sin tope si no se pierdan la mejora del tope inteligente jaja vecino hola que tal desde la colonia periodista en la calle de y bueno la idea es que aquí las combis sobrevenido ingenieros militares ah aqui si ya esta mas alto ya no se pueden meter en sentido contrario era un dolor de cabeza cuando había mucho tráfico aquí se metian y pasaban por la colonia tomaban la colonia como zona de paso entonces a ver no mas patina le bien aqui y aca ok entonces este pisa primero la placa para que se baje primero la placa y después se pica la placa y luego el lápiz ok entonces se supone que hace menos ruido a ver vamos a ver pase usted y como ven este tope es mucho mas silencioso que el anterior que mejoras hiciste aqui bien aqui ya aprendimos de los anteriores ya lo hicimos con unos amortiguadores de ruido ya no hace ruido la superficie es mas grande se reparte el trabajo entre mas area tiene otros resortes a ver estamos hablando y es mas alto para aquellos que no vieron el primer periscope estamos hablando de un tope inteligente que si vienes en el sentido y a la velocidad indicada te permite el paso sin que sea un tope mire pasa esto oprimo aqui y luego oprimo aqui baja y pasas sin tope y si te quieres ir en sentido contrario vas a encontrar vas a encontrar pues que no puedes pasar porque como no pisas primero la placa anterior que es esa y entonces ya baja es un mecanismo sencillo muy útil para aquellas calles donde los conductores suelen meterse en sentido contrario lo anterior a este es el poncha llantas que es muy agresivo y bueno si quieren conocer el tope inteligente vengan aqui a la colonia periodista de la miguel hidalgo son los primeros topes inteligentes que se ponen por parte de este investigador mexicano speedtrap ingeniería industrial y de sistemas en donde en el tecnológico de monterrey campus estado de mexico muy bien pues eso es lo que necesitamos gente innovadora creativa que de soluciones para evitar estos caos y que se les de chance gracias gracias y bueno lleva un mantenimiento anual y lo garantizamos por una vida de 5 años además como tope es un educador vial por recompensa porque premia sin tope a los que van respetando el límite de velocidad y de acuerdo también a un estudio del año pasado del UNAM se determinó que el 10% de la contaminación total de la ciudad de mexico es propiciada por los topes actuales entonces por ejemplo si si se sustituyeran o se empezaran a usar este tipo de topes fomentarían o evitarían que los coches pararan y aceleraran en ese punto menos contaminación y se podría bajar la contaminación si podemos mantener una velocidad de 30 por hora exacto 20 por hora exacto en que calle estamos? estamos en jiménez y muro esquina con ingenieros militares aquí nos permite que quien sale hacia la avenida principal que es ingenieros militares le baje para que no salga y haya accidentes y a la vez mitiga el que es todos estos peceros que tenemos aquí no se metan en contra flujo o sea antes se metían no? les es incómodo hicimos obras como leero leero como esta de ecuación geométrica y todo pero es insuficiente no tienen la educación y aquí estamos realmente afectados por el transporte del estado de mexico este fue necesario este ya es tu pilón de presupuesto participativo ah pero ahí seguimos porque? tu decías que estaba el otro pero aquí ya no se meten porque muchos que no saben se meten aquí todavía nos falta el esto va a disuadir más todavía? si claro nos ayuda todo nos ayuda ok todo nos ayuda vamos a ver si la combi nos hace parada no se quiso parar hola no se fue la paro mas aca no parale tu, yo parale en la esquina que crees que les van a hacer algo? le puedo hacer una pregunta a usted que esta en la combi? que opina de que se puso este tope para que ya no se metan en sentido contrario? al tope este de aqui no le veo ningun chiste pero pero si se metian por aqui no? no por ahi no, por la otra ya esta cerrada ya esta cerrada estas eran las combis que se metian en sentido contrario y les tapamos la entrada a la colonia periodista esto es lo que se conoce como una colonia de tránsito calmado zona 30 que son zonas totalmente habitacionales de la ciudad de México que debemos de este pues respetar recuerden que siguiente proyecto aqui es alumbrado estare haciendo un periscopio ya que este lista la iluminacion recuerden que Miguel Hidalgo es su casa nos periscopiamos mas tarde